¡Hola, amigo! Bienvenido a nuestro nuevo libro, El Coach de un Trillón de Dólares. Este libro, Bernardinho, el coach de voleibol de Brasil que me recomiendo. El secreto más bien guardado del Silicon Valley no era una pieza de hardware o un software, tampoco un producto. Era un hombre. Su nombre, Bill Campbell, y él no era un hacker. Era un entrenador de fútbol americano que se volvió vendedor. Mientras tanto, de alguna manera, Bill empezó a ejercer tanta influencia que pasó a acompañar a Steve Jobs en su caminata semanal a los domingos y a los fundadores de Google. Los fundadores de Google afirman que no habían logrado sin Bill Campbell. Bill amaba mover las luces para los otros y prefería quedar en las sombras. El coach de un trillón de dólares revela que para ser un gran gestor administrador, tú tienes que ser un óptimo entrenador. Tu éxito depende de hacer con que las otras personas sean exitosas. Los destinos de nuestras carreras y empresas dependen de la calidad de nuestras relaciones. Tratar a todos con dignidad y respeto. Acordarse dónde están y dónde estudian los hijos de las personas de su equipo era un hábito de Bill Campbell. Bill Campbell, este coach, dice que debemos entrenar a las personas, capacitar a las personas que están cerca de nosotros. De esta forma mejoramos la relación con ellos, mejoramos el desempeño de cada uno y también del equipo. Comenta acá sobre alguien de tu familia que sabe los detalles de los hijos, los nombres. ¿Cómo es la relación de esta persona con los otros? Muchas gracias. Soy Felipe Gibi. Nos vemos en la próxima clase. Bill Campbell fue un coach de un trillón de dólares. De hecho, un trillón de dólares subestima el valor que él creó. Luis Pablo, este es el sol paraстрular. Luis Pablo Luis Pablo